El comisionado mayor Martín Solórzano, quien fuera jefe de la delegación del Distrito 4 de Managua, asumió oficialmente la jefatura de la policía de Matagalpa. La seguridad ciudadana es una de las fortalezas que ha asumido mejorar. Es una responsabilidad compartida, tanto las personas como los líderes, ustedes los medios de comunicación son importantes en la seguridad de cualquier comunidad, de cualquier ciudad. Y esperamos hacer las cosas bien, lo que se ha hecho bien lo vamos a fortalecer y vamos a buscarle alguna solución a problemas. Mientras el comisionado mayor Ramón Calderón, quien fungía como jefe departamental de Matagalpa, asumirá la jefatura en el Distrito 4 de Managua. El nuevo jefe policial espera el apoyo de la sociedad civil y de las otras instituciones para mejorar la seguridad en Matagalpa. Es una responsabilidad compartida, tanto las personas como los líderes, ustedes los medios de comunicación son importantes en la seguridad de cualquier comunidad, de cualquier ciudad. Los altos mandos policiales sostuvieron que estos cambios en las delegaciones son para mejorar el trabajo en cada una de las delegaciones policiales. El Policía Nacional tiene una ley que regula toda su organización y su funcionamiento y parte de esa organización y funcionamiento es el movimiento de rotación de jefes y oficiales. La idea es que en cada miembro policial se puedan potenciar las capacidades de desarrollo. También ir generando nuevas posibilidades de trabajo en los diferentes cargos que por decisiones de jefatura se nos designan. Una condición para ingresar a la Policía Nacional es estar dispuesto a cumplir las misiones y funciones. El comisionado mayor Ramón Calderón, quien estuvo aproximadamente cinco años en Matagalpa, presentó los resultados que obtuvo al frente de la delegación y los retos que traspasan al nuevo jefe. Ahora se prepara para asumir nuevos retos en la delegación del Distrito 4 en Managua. Para todo noticias les informó Marcos Muñoz.